La comunidad de Camuendo en el sector de la Laguna de San Pablo del Lago está cumpliendo 28 años de servicio a la iglesia. Hemos formado ya catequistas, servidores, tratando de evangelizar tanto a niños, a jóvenes como a las familias más necesitadas. El camino abierto ha sido sacrificado pero lleno también de satisfacción, señala Nancy. Las personas que solo querían estar afuera de Dios pero motivándoles, evangelizándoles, paso a paso hemos logrado acercar a las familias, tal vez mostrando el testimonio cada uno también de cómo evangelizar. Han pasado dos décadas y los jóvenes han ido construyendo fraternidad entre las familias y uno de los eventos ha sido el Festival de Música y Danza. Pues cada año se hace este festival, este encuentro con muchas comunidades, este encuentro pues más para tratar de evangelizar, para tratar de que las familias se acerquen más a nuestra querida comunidad, a nuestra iglesia. El evento se desarrollará en tres jornadas desde el viernes 29 de enero. Empieza a la una de la tarde y a las siete de la noche más o menos ya empieza con el gran festival. Las inscripciones no tienen costo. Para las inscripciones no se va a necesitar ninguna colaboración ni algún monto, simplemente va a ser gratis. Las inscripciones totalmente gratis. Se hará respetar el reglamento a fin de que todos puedan expresar su alabanza. Limitado por ejemplo son cinco minutos nomás, cinco minutos. Para la danza igual cinco minutos pueden presentarse con dos danzas, uno himno y una danza. Lo mismo, de acuerdo a la tema que va a hablar, de acuerdo a ese tema, tienen que lo mismo en las músicas, tratar de motivar en ese sentido. Parte del financiamiento es la feria de comidas a disposición de todos los asistentes. Porque son los gastos son bastantito y entonces tratamos de que ese fondo pues siempre lo utilizamos para aumentar en la comunidad. Como los crees que hicimos un salón grande, tenemos de hecho mediante el festival, también tenemos el aula del catecismo. Por eso a más de participar a este evento se apoya a la iglesia en sus múltiples necesidades. Sí, pues invitar a todos los jóvenes, niños, tanto a todas las personas, familias que se acerquen estos días a este gran encuentro. Con cámaras de Marlon Chilikinga, Germánico Guaman Prisma, Informativo.